También trascendió mucho en las redes sociales y seguramente usted le tocó verlos, un lujoso departamento en Miami que presumiblemente pertenecía a Claudia Pavlovich, que se le había regalado su hija que se acaba de casar. Usted ya está enterada perfectamente bien y están enterados también perfectamente bien de este tema, que se casó la hija de la gobernadora en Guadalajara y que como regalo de bodas le habían entregado un departamento lujoso en un destino turístico de primera nivel internacional. Pero ante ello, amigos del auditorio, tenemos la foto ahí del condominio, mi estimada Columba Chávez, si podemos poner la fotografía, es una preciosura la verdad, pero ya salió la gobernadora a dar la declaración en donde dijo que pues no es cierto, la gobernadora de la entidad desmiente tener una propiedad en Estados Unidos, se dice víctima de campaña negra frente al proceso electoral, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano señaló que es víctima de una fake news, ¿cómo va a prevalecer esta palabra en los próximos días? Ya no dice la gente, es mentiras, mentira pura la que le están diciendo a usted, ahora se llaman fake news, ¿no? Dice la gobernadora que es fake news, donde se le acusa de tener un lujoso departamento en Miami, allá en los Estados Unidos, el cual habría costado una estratosférica cifra de dólares, no hombre. La mandataria estatal indicó que el uso responsable de las redes sociales es muy importante por lo que llamó a la población a no caer en este tipo de supuestas noticias como la señalada. Asimismo, aseveró que está siendo víctima de una campaña negra en donde la involucran a ella y a su familia en diversas situaciones que no son ciertas, en medio de un proceso electoral. Ella fue lo que escribió al respecto, qué importante el uso responsable de las redes sociales, pero hay quienes las utilizan para sembrar fake news. Se han difundido varias que me involucran a mí y a mi familia, les pido no caer en ellas. Sería preocupante que estas campañas negras sean por la efervescencia electoral. En la supuesta nota señalan que Pablo Vicharellano tiene un apartamento en Collies Avenue, allá en Miami, de 3,800 pies cuadrados, con un precio de 5,795,000 dólares. Pero dice que no es de ella, que es fake news totalmente y que compró recientemente para regalarlo de bodas a su hija Claudia Torres Pablo Vich. ¡Ah, caray! Seguramente a usted le tocó verlo, ¿no?, en las redes sociales, esta fotografía, amigo del auditorio. También en días pasados se difundió una serie de fotografías de la boda entre Claudia Torres Pablo Vich y José Antonio Bravo Mazón, que se celebró en Guadalajara, Jalisco, y también hubo una serie de especulaciones que la mandataria negó que fueran reales, ¿no? ¿Cuánto decían que habían cobrado hasta los artistas, mi estimada Coloma? Que cantó Alejandro Fernández, no sé qué tantas cosas se decían ahí, ¿no? Pero dice la gobernadora que no fueron reales. Lo que sí es que esa boda hubiera costado un billete. Yo he ido a bodas más tranquilonas y sí se gasta mucha, mucha lana. ¿Habrá costado... ¿Habrá llegado a siete cifras la boda en cuanto al costo? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, amigo del auditorio. Hay familias que sí pueden hacerlo. Y lo hacen, ¿no? ¿Que cuánto va a durar la boda? Pues va a durar cinco horas y vámonos recio para atrás los fílderes. Y gastar una cantidad, ya decir doscientos mil pesos, trescientos mil pesos, ya es mucho, ¿no? Bueno, para usted, para mí, para muchos mexicanos, para la gran mayoría de los mexicanos. Para una diversión de cinco horas y para que quede grabado para la historia, pues como que sí es mucha lana.